Bueno, hoy es 13 de octubre, fecha de la última aparición de Fátima a los tres niños, del milagro del sol, la autenticidad de aquellas apariciones proféticas y actualísimas. Y también es la fecha de la última visita y mensaje de Akita de la serie de aquellos años 70, donde se hizo público algo de lo que estaba oculto de Fátima, porque no se había dado a conocer el tercer secreto. Pues ahora estamos entrando de lleno, yo diría, en el huracán. Por eso, y para ver que es así, quiero que concentremos principalmente nuestra atención a tres revelaciones, Fátima, Akita y Garabandán. Fátima nos relata a Lucía qué ocurrió el 13 de octubre del 17. Había como entre 50.000 y 70.000 personas. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Sí, quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la señora del rosario, que continúen siempre rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán en breve para sus casas. Yo tenía muchas cosas para pedirle, si curaban a los enfermos y si convertían a los pecadores, etc. A unos sí, a otros no. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, no ofendan más a nuestro Señor que ya está muy ofendido. Si el pueblo se enmienda, acaba la guerra y si no se enmienda, acaba el mundo. Esto último no está en la memoria, sino en el interrogatorio del párroco. Y abriendo las manos, las hizo reflejar en el sol y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándole el sol. Desaparecida a nuestra Señora a la inmensa distancia del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo, con los gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después de desvanecida esta aparición, vi a Nuestro Señor y a Nuestra Señora que me hacía pensar que se trataba de Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo, de la misma manera que San José. Se desvaneció esta aparición y me pareció ver aún a Nuestra Señora en la forma de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, recordemos que la Santísima Virgen desde el comienzo les había pedido a los niños rezar el rosario todos los días para que finalizaran la guerra y que ofrecieran sacrificios como reparación por las grandes ofensas contra Dios y para la conversión de los pecadores y así evitar que sus almas fuesen al infierno. Preparación es una constante en Fátima. También pide a Dios reparar las ofensas cometidas contra su madre con los primeros cinco sábados del mes dedicados al Inmaculado Corazón por todas las blasfemias, las ingratitudes contra ella y por los pecados de la humanidad que tanto hieren al corazón de María. Oración, penitencia, intercesión y reparación podrían ser este el resumen del mensaje de salvación de Fátima pero sería incompleto. Sería incompleto si no se agregara dos puntos fundamentales. La oración que la Virgen pide es el rosario y la reparación eucarística. Rosario y eucaristía son dos fundamentos de Fátima. Y por último no olvidemos que la Santísima Virgen les habló a los tres niños de justicia y de castigo divino si no había conversión. Fue en la tercera aparición cuando les mostró el infierno y les dijo Visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os diga se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Todo lo que la Santísima Virgen les estaba diciendo era que Dios quiere que todos se salven pero cuando las personas lo ofenden gravemente no pudiendo su justicia ser burlada el castigo es el infierno. Por eso Dios acude a través de la Virgen para que almas inocentes, puras voluntariamente se sacrifiquen y así con sus ruegos y penitencias intercedan y reparen para salvar de la condena eterna a las almas impenitentes. Y también les muestra que la guerra es castigo divino no porque Dios empuje la humanidad a la guerra sino porque la abandona a sus pasiones y a la contumacia de su mandal. En Galabandal, más de 40 años después vuelve a hablar nuestra Madre Santísima de castigo y lo hace en los dos mensajes que da toda la humanidad. El primero dice, por boca de Conchita una de las cuatro niñas videntes ya se está llenando la copa la copa cual es de la ira de Dios y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Y en el último, el 18 de octubre del 65 anuncia antes la copa es decir, la copa de la ira divina la que trae el castigo se estaba llenando ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino a la perdición y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia debemos evitar la ira de Dios. Una parte del clero y no indiferente porque dice que muchos son estos clérigos de todo rango va por el camino a la perdición y además no van solos sino que arrastran con ellos muchas más almas. Bueno, la perdición no es solo por los graves y grandes pecados sexuales principalmente de sodomía y de pederastia o por los escandalosos de dinero. Esos pecados condenan a quienes los cometen y escandalizan también a los fieles y algunos por su causa abandonan la fe. Esto es muy grave pero la mayor gravedad para las almas de los creyentes es la apostasía la falsificación de la verdad de la fe la devaluación sacramental donde se atenta por la llamada vía pastoral contra la indisolubilidad del matrimonio la banalización de la confesión sobre todo a través de ritos penitenciales con prohibidas absoluciones comunitarias negación del bautismo como única vía para volvernos hijos de Dios y por encima de todo la eucaristía como lo dicen en estos mensajes. Todo esto es lo que lleva a la perdición de muchas más almas. El trato a la eucaristía provoca la ira de Dios. El otro 13 de octubre memorable es el de 1973 cuando Sor Sasagawa de Akita, Japón recibe el tercer mensaje de la Virgen que entre otras cosas le dice como ya te he anunciado si los hombres no se arrepienten y se convierten el Padre enviará un terrible castigo a la humanidad dice más grande que el diluvio los sobrevivientes estarán tan desolados que envidiarán a los muertos las únicas armas que quedarán serán el rosario y el signo dejado por mi hijo reza el rosario todos los días con el rosario pide por el Papa a los obispos y sacerdotes cuando esto lo ponemos bajo la luz de Garabandal entendemos por qué la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal modo que se verá a cardenales contra cardenales obispos contra obispos los sacerdotes que me veneren serán menospreciados y atacados por sus hermanos iglesias y altares serán saqueados lo que estamos viendo todos los días la iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos con el mundo se refiere el demonio será sobre todo implacable contra las almas consagradas a Dios pensar en la pérdida de tantas almas es el motivo de mi tristeza si los pecados aumentan en número y gravedad no habrá más perdón para ellos bueno dentro del contexto de este mensaje también es de recordar lo que dijo el santo Papa Juan Pablo II cuando visitó a Fulda en Alemania en el 81 fue poco antes del atentado decía nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro del poco tales que demandarán de nosotros una disposición a perder la vida y una total dedicación a Cristo y por Cristo con vuestras oraciones y las mías es posible mitigar esa tribulación pero ya no es posible apartarla porque sólo así la iglesia puede ser efectivamente renovada nosotros debemos ser fuertes y estar preparados y confiar en Cristo y en su madre y ser muy muy asiduos en el rezo del rosario y si no que grandes calamidades vendrían pero agregó muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de lo sensacional pero ellos olvidan que el conocimiento también implica responsabilidad procuran sólo la satisfacción de su curiosidad y es peligroso si al mismo tiempo no están dispuestos a hacer algo o si están convencidos que es imposible hacer nada contra el mal finalmente empuñó el rosario para mostrar dónde está la respuesta estamos queridos amigos en plena guerra muchos están confundidos y miran sólo una parte la que más les duele o preocupa en ese momento pero no ven la totalidad por eso no distinguen que estamos en plena guerra espiritual y que lo que les aflige es apenas una parte de esta guerra y la guerra es contra Dios y por tanto contra cada uno de nosotros la guerra final es entre la mujer revestida de sol coronada de dos estrellas y el dragón infernal cuya acción se ha ido parejamente agudizando hasta el extremo de nuestros días por eso mismo tantas apariciones en Međugorje y todos los días por eso también es ahora donde se manifiesta con toda dramaticidad el atributo de María Santísima no sólo como madre madre nuestra sino como corredentora ella viene a salvarnos en Amsterdam que sería la cuarta manifestación asociada por su vinculación con Akita se afirma que serán momentos de gran tribulación cuando se proclame el dogma reconociendo que la Santísima Virgen escorre redentora además de abogada y medianera de todas las gracias y tal reconocimiento traerá la paz por otra parte por Galavandal sabemos que el primer acontecimiento anunciado será el aviso para despertar las conciencias y que éste llegará en momentos de gran persecución a la iglesia bueno ¿por qué digo que ya estamos en el huracán? porque por una parte Sor Sasagawa vidente de Akita nos había alertado en octubre del 2019 el mismo día de la apertura del sínodo de Amazonia de lo que ya había llegado a la religiosa japonesa se le había aparecido el ángel para decirle que a partir de ese momento entrábamos en los tiempos anunciados y llamaba a la fuerte conversión a la penitencia y así fue poco después se desató se desató esta secuencia de virus encierro inoculaciones obligatorias fijiendo que no son obligatorias identificaciones inoculaciones para trabajar y otros menesteres sofocación irritación de la gente caos provocado para llegar al reset una especie de apagón del ordenador de la computadora quitar todo lo que hasta entonces había para hacer para hacer que algo totalmente de acuerdo a la voluntad de los dioses del Olimpo en el que Satanás es Júpiter Zeus junto a Quita para marcar los tiempos estaba la bandal con lo dicho por Conchita acerca de un sínodo en una de las apariciones la Virgen le dijo a Conchita que antes de los grandes acontecimientos habría un gran sínodo y esto se lo contó Conchita a su madre la tía que estaba presente le dijo te referirás al concilio en ese momento se estaba desarrollando el concilio Conchita respondió la Virgen no me dijo concilio sino sínodo y para mí un sínodo es un concilio en pequeño y esto de dónde lo sacó si no era porque la Virgen se lo había dicho la Virgen nos alertó muchas veces y entre estas tomo dos mensajes de Mechugorio uno del 25 de marzo del 2020 queridos hijos he estado con ustedes todos estos años para conducirlos por el camino de la salvación la corredentora regresen a mi hijo regresen a la oración y al ayuno hijos permitan que Dios les hable en su corazón porque Satanás reina y quiere destruir sus vidas y la tierra por la que camina sean valientes y decidanse por la santidad verán la conversión en sus corazones y en su familia la oración será escuchada Dios atenderá sus súplicas y le dará la paz y el otro mensaje es el 25 de julio del 2019 mi llamado para ustedes es la oración hijitos vendrán las pruebas y ustedes no serán fuertes y el pecado reinará pero si son míos vencerán porque su refugio será el corazón de mi hijo Jesús por eso hijitos regresen a la oración bueno quedó claro que debemos rezar y mucho y el rosario cada día Satanás ataca fuertemente en estos momentos y lo estoy viendo y sufriendo ataca el rosario ataca los apostolados ataca las capillas de oración perpetua está haciéndole la guerra a los hijos de la mujer como dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 y se llenó de ir al dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús bueno no agobiarse no agobiarse por más que aprieten resistir con el rosario en la mano la oración en los labios pero la que viene del corazón hoy nos volvemos a consagrar el corazón inmaculado con mayor solemnidad pedimos recordando el 13 de octubre de Fátima la bendición de San José y su protección pidamos ser fuertes y firmes en la fe que no decaiga nuestra esperanza y siempre constantes en el amor